¡Ajá! Nos encontramos en la hermita de San Carlos Fiesta organizada por Orlando Coronado ¡Ajá! ¡Presenta! ¡A la hermita de los cielos completos para más! ¡Al hijo de la cubia! ¡Al nuevo montañero! ¡Manuel González! ¡Con la boca de San Francisco! ¡El propio Manuel! ¡Cante y Saloma del Señor de Coba! ¡Roscoa Cianer Vergara! ¡Y el de Ardo y Trubatara! ¡Los glorios de mi tierra! ¡A la hermita de los cielos completos para más! ¡A la hermita de los cielos completos para más! ¡Si tornare al salvador saluma公ia! ¡Cererando los 22 años de cada himno ¡Llegó! 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 González y a gloria de mi tierra bien, que tal damas y compañeros bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este tremendo evento donde estamos celebrando un aniversario más del programa con la tradición, un placer, un orgullo y un honor compartir con ustedes en esta tremenda actividad festiva organizada por el amigo y gran colega don Orlando Coronado un saludo de parte de Manuel González y el gloria de mi tierra del amigo Armando Medina ahí en la consola también, ahí saludo a todo su público y de este amigo y servidor que le saludo a Jacobo González, aquí estaremos para brindarle lo mejor de la cumbia de lo nuestro lo polifacético, lo autóctono en esta noche, cerrando espectacularmente por supuesto, después de una tarde y noche de décimas parameñas se presenta el nuevo montañero Manuel González y toda la descarga del gloria de mi tierra que ha traído o sea, el número de éxito para esta noche con placer a todo este selecto público y grandes amigos que se encuentran reunidos respaldando masivamente a don Orlando Coronado un gran locutor un gran empresario que ha defendido los colores de nuestro folclor a lo largo y ancho del país estamos preparados Manuel González y el Gloria de mi tierra viene a la primera entrega musical porque el tiempo a un premio acompaña al público quiere gozar divertirse en grande esta noche aprovechar el máximo de éxitos y el entrenamiento activo que tenemos en la marina Manuel González el nuevo montañero su conjunto Gloria de mi tierra la melodía que nos regala Manuel González va a ser la inspiración de Chula Boños aquí está el éxito pobre corazón ¡Gracias! Chula Boños Quiero vivir inconsciente y no despertar jamás solo para no recordarme duele estar sin ti despierto y solo quiero verte no sé si a ti te pasa igual pero tengo que aceptar que la vida es así prefiero vivir inconsciente prefiero vivir inconsciente y no despertar jamás solo para no recordarme duele estar sin ti despierto y solo quiero verte no sé si a ti te pasa igual pero tengo que aceptar que la vida es así prefiero soñarme que lastima tu presencia lejos quiero estar ya no puedo cerrar pobre corazón que la montaña acostumbrada a ti que razón le doy para no volver a sufrir prefiero soñarme que lastima tu presencia lejos quiero estar ya no puedo cerrar pobre corazón tan acostumbrada a ti razón le doy para no volver a sufrir para no volver a sufrir Quiero estar dormido y no sentir Para no sufrir, para no pensar Cuando yo vuelva a despertar Quisiera creer que el agua se acabó Quisiera creer que el agua se acabó Y si me voy para siempre, para nunca regresar Y si miro de repente, veo tu rostro pasar ¿Cómo da para olvidarte, si no lo puedo mirar? Si me voy para otra parte, más te voy a recordar Y si me voy para siempre, para nunca regresar Y si miro de repente, veo tu rostro pasar Con poco para olvidarte, si no lo puedo mirar Si me voy para otra parte, más te voy a recordar Y si miro de repente, veo tu rostro pasar Y miro de repente, yo voy para siempre Yo quiero vivir inconsciente y no despertar jamás Solo para no recordarme duele estar sin ti Te perdí y solo quiero verte, no sé si a ti te pasa igual Pero tengo que aceptar que la vida es así Prefiero vivir inconsciente y no despertar jamás Solo para no recordarme duele estar sin ti Te perdí y solo quiero verte, no sé si a ti te pasa igual Pero tengo que aceptar que la vida es así Prefiero soñarme, lastima tu presencia Lejos quiero estar ya no puedo ser de ti Pobre corazón tan acostumbrado a mí Que razón le doy para no volver a sufrir Prefiero soñarme, lastima tu presencia Lejos quiero estar ya no puedo ser de ti Pobre corazón tan acostumbrado a mí De raza le doy para no volver a sufrir Pobre corazón tan acostumbrado a mí Quiero estar ya no puedo ser de ti Quiero estar dormido y no sentir Para no sufrir, para no pensar Cuando yo vuelva a despertar Quisiera creer que todo se acabó Quisiera creer que todo se acabó Quisiera creer que todo se acabó � a mí Quisiera creer que todo se acabó Por no wisely Por no olvidar Y si me voy para siempre, para nunca regresar Y si miro de repente, debo tu rostro pasar ¿Cómo va para olvidarte, si no lo puedo lograr? Si me voy para otra parte, más te voy a recordar Y si me voy para siempre, para nunca regresar Y si miro de repente, debo tu rostro pasar ¿Cómo va para olvidarte, si no lo puedo lograr? Si me voy para otra parte, más te voy a recordar Y si me voy para siempre, más te voy a recordar Y si me voy para siempre, más te voy para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es el Gloria de mi tierra de Manuel González El nuevo montañero En la fiesta de Orlando Coronado Celebrando 22 años, compadre